No hay manera de perderlo todo en un... ¿Mamita? Mamá. ¿Cómo vas, preciosa? Pues, igual. ¿Igual? Sí. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Pues, me quedé pensando y creo que me tengo que ir de aquí. Mi amor, te habíamos ofrecido un viaje donde tú quisieras, a Nueva York o a donde tú quisieras, pero de eso, de un viajecito a un año... Mamá, no va a ser un viaje de paseo, precisamente. Es un año en el que puedo perfeccionar mi francés, en el que puedo perfeccionar mi inglés, y también eso me puede servir para mi carrera. Además de que así me puedo olvidar de... Pues, de todo lo que me recuerda... a Cachito y a... a todo. Sí, sí. ¿No? Tu ingresas es perfecto, mi amor, pero... ¿cuándo te quieres ir? Después de la boda de Diana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!